Son 30 horas, arribó la comitiva a la plaza central, acá hay que acotar dos cosas. El mensaje de positivismo, el mensaje muy breve que dio Erick Barrondo, pero contundente al decir que la historia de Guatemala a partir de ahora debía de cambiar. Y creo yo que nos acogemos a ese mensaje. No va a cambiar en cuanto a problemas históricos que venimos arrastrando de siglos y décadas atrás, pero sí podemos empezar a reparar en cuanto al deporte lo importante y cómo el deporte le puede cambiar la vida a una persona y por ende un colectivo a una sociedad, a un país. Yo tan solo me quiero quedar con esta rechifla masiva y abucheo que se le dio al presidente de la República en la plaza central. Creo yo que es pertinente que el Ejecutivo lea entre líneas qué significó ese abucheo masivo. Ya el presidente de la República ni siquiera tomó el micrófono. Creo yo que desafortunadamente a Dolores Molina le tocó la rechifla. Ella no es una política, es una atleta, al igual que estos jóvenes vieron lo mejor de sí en justas políticas pasadas, pero a ella le tocó el tener que enfrentar esta rechifla. El presidente de la República ya ni siquiera tomó el micrófono por si hubiese sido mucho mayor. El abucheo que presenciamos y que pudimos notar por las transmisiones que se dieron del evento. Todo esto creo yo que es para que el presidente de la República y ese equipo pongan las barbas en remojo de cuál fue el mensaje que se dio la noche de ayer con ese abucheo masivo. ¿Qué quiso decir la gente? No queremos oportunismo. ¿Qué quiso decir la gente? No va bien la cosa en estos ocho meses, pero ese abucheo algo significó y la ovación total del desbordamiento del guatemalteco hacia este joven que ya, yo lo decía el día de ayer, ya no le pertenece, claro, le pertenece a su familia, pero el sentido figurado ya no le pertenece a su aldea. Ya Erick Barrondo es un patrimonio nacional que se escribe su nombre en los libros de historia y generaciones posteriores a esta conocerán quién fue y sobre todo, yo insisto, se celebra la medalla, sí, pero se celebra el triunfo de vida al ver que alguien, pese a las vicisitudes que le ha tocado sorfear, alcanzó el objetivo que se había traído. Así es. María, yo me quiero quedar un poco recalcando y secundante en el tema que traía esa colación en cuanto al abucheo que se le hizo, o se le hizo al presidente de la República y también a la vicepresidente y de colada también a María Dolores Medina. Esto definitivamente manda un mensaje. Y esto es el mal sabor de uvas que tienen ya los guatemaltecos con muchas decisiones que han causado polémica y que han causado también un desgaste innecesario en el gobierno. Esta postura es también planteada por un columnista del gobierno Prensa Libre, el señor José Raúl González de Merlo, quien establece toda esa serie de decisiones que ha tomado ya el gobierno que han causado ese desgaste político innecesario, como lo fue el tema de la Ley de Actualización Tributaria, también el tema de las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala y, por sobre todas las cosas, el ahora polémico contrato de un sustituto que se pretende realizar con la empresa española TCB. Este columnista atribuye prácticamente la responsabilidad de todo eso, aunque no exime responsabilidad tampoco el mandatario, a los mismos asesores, quienes han iniciado con toda esa serie de planteamientos o posturas que al final solo empiezan a dar un desgaste en la ciudadanía y vienen también a reducir la credibilidad y la confianza por parte de los guatemaltecos con sus autoridades de gobierno. Incluso, perdón, inicia hablando que al inicio, cuando el presidente C. Pérez Molina toma posesión, habría un 80% de confianza o credibilidad en los guatemaltecos, sobre todo en el tema económico, esta área sería reactivada por algunas políticas planteadas por el gobierno. Sin embargo, luego que se haya ya aprobado la Ley de Actualización Tributaria, esta descendió dramáticamente en un 20%, quedando en un 60% de credibilidad. Y eso que esta ley aún no ha sido aprobada. ¿Qué pasará con otras decisiones mal tomadas que definitivamente se adecinarán en estos cuatro meses que faltan para que termine el año 2012? ¿Será que este año lo terminará el Partido Patriota con gobernabilidad, con credibilidad en los guatemaltecos? Porque al parecer hasta estos momentos, actuaciones como el día de ayer, este aburrido únicamente hacen ver que las promesas de cambio que se habían venido planteando desde el inicio de año y en campaña parecieran ser también una cuestión que no ha avanzado por sobre todas las cosas, por el tipo de personas que están integrando los gabinetes y los lugares de toma de decisiones vitales en el gobierno. Parecieran ser personas también que llevan una carrera no del todo con credibilidad, no del todo la más impasable, y que incluso han estado presentes en los gobiernos pasados, en puestos de poder que al final habrían determinado la mala dirección de gobiernos pasados. Esto hace también traer a colación el tema de la noticia que presenta en primer plano el diario Prensa Libre, que refiere a la tecnología y pide robo de vehículos. Esto es relacionado por el hecho que hasta el momento los únicos aciertos de este gobierno del Partido Patriota se han dirigido hacia algunos combates con la inseguridad, y por sobre todas las cosas con el tema de las distintas fuerzas de tarea que pertenecen al ministro de Gobernación. Incluso este columnista llega a decir que ha sido el único, más o menos, bien asesorado en todo el gabinete de gobierno. Habla esta nota de la tecnología y pide robo de vehículos. Se habla de una marca de vehículos en especial y que lidera la menos robada. Esto debido a que contiene algunos dispositivos de seguridad que permiten detectar el automóvil en caso de haber sido robado. Sin embargo, lejos de estar ensalzando esta tecnología o bien la marca que presenta menos índices de robo, como lo hace esta nota, me llama la atención y que es lo que considero que hay que traer a colación, los índices que presenten cuanto al robo de vehículos y que será el tema que estaremos hablando hoy en la entrevista. Dice el Ministerio de Gobernación, informó que en el primer semestre de este año se reportaron robados 4.676 vehículos, de un total de 1.427.686 que circulan en Guatemala. Esto según la institución, la Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos Automotores a Isla. Esto realmente es una cifra alarmante, Mario, porque estamos hablando de miles de vehículos que han sido robados y que aún no han sido encontrados. Esto también incluso llega a hacernos pensar que si son los automóviles de esta marca los menos robados es porque obviamente no van a ser detectados, mientras que los demás llegan a ser no los de último modelo porque no cuentan con estos dispositivos de tecnología para ser encontrados fácilmente y obviamente tampoco hay una operatividad por parte de alguna clase de tarea o bien de las clases de seguridad para ayudar en investigación y encontrar algún automóvil que haya sido robado. Entonces, esto llama mucho la atención por el hecho que muchos guatemaltecos llegan a haberse perjudicados con el robo de estos automóviles. Así es, sobre todo porque para mí es un secreto que acá en Guatemala se roban automotores y luego aparecen en el sur de México o en Honduras y en El Salvador, por lo que es un problema que sigue afectando. Quisiera retomar, Ana Lucía, un punto que mencionabas respecto a la columna de José Raúl González Merlo de quién realmente está asesorado al presidente y lo voy a aterrizar en algo micro pero que nos puede llevar a la idea de lo macro al interno del Ejecutivo con algo tan sencillo como el acto del día de ayer en la Plaza de la Constitución. O sea, ¿quién les dijo que esa versión del himno nacional era la más apropiada? Les voy a contar una pequeña historia. Esa versión del himno nacional nace realmente en 1999 al seno del equipo de campaña del entonces candidato Oscar Berger en el PAN. Esa versión salió para acuñar un spot propagandístico del entonces candidato Oscar Berger que buscaba la asociación de Álvaro Arzú con el partido de avanzada nacional. Provocó mucha polémica en aquel entonces. Ya siendo Oscar Berger presidente con la gana saca el himno y se vuelve otra polémica. Yo no sé, teniendo estos antecedentes ¿a quién se le ocurre? Muy pocas veces en la historia de Guatemala yo quizá un evento de esta magnitud donde todos convergemos y la plaza se abarrota por algo en específico quizá pudiese haber sido la bienvenida de Mateo Flores ya hace más de medio siglo quizá pudo haber sido, no sé, la firma de la paz y de ahí no recuerdo de un evento de tal magnitud. El himno es el himno. Yo no me imagino una lucida, por ejemplo, la marceliesa tocada en versión punk o el himno mexicano o mexicanos a grito de guerra en versión merengue. Bastante desafinado. Bastante desafinado. No es una versión o sea, no son los arreglos ni es la forma en la cual apensó José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle también el maestro Jorge Sarmiento que le hace una pequeña modificación pero mantiene la estructura real del himno. Esto realmente, o sea, es una versión a lo, digamos, en broma es una versión a lo maraya, cara y así tipo música gospel no es el himno nacional. Claro. Y a mí, como a muchos guatemaltecos nos quedó ese mal sabor de boca de que era un momento de verdad llamémosle como quieran nacionalismo exacerbado lo que sea pero era un momento realmente acogedor y nos ponen esa versión del himno entonces digo yo si es algo tan mínimo no pueden orientar y saber realmente qué es lo que lo que la gente quiere pues, hablemoslo así en algo tan mínimo como el himno no me quieren imaginar y claro puedo secundar lo que decía y lo que dice la columna quién asesora realmente a este gobierno. Incluso la misma columna de opinión hablaba que las promesas del Partido Patriota se dirigían hacia el cambio pero él hace la analogía que esto pareciera ser un reciclaje en cuanto a las personas que están dentro del mismo Partido Patriota porque han sido muchos como decía los funcionarios que habían estado en gobiernos pasados y que fueron vitales e importantes en algunas tomas de decisiones y que habían marcado la dirección de los resultados de los gobiernos que ahora están presentes dentro del gobierno del Partido Patriota entonces cómo esperar resultados diferentes si tenemos a las mismas personas entonces es lo que estamos diciendo ¿por qué los guatemaltecos no vemos atrás no estudiamos antecedentes no estudiamos aquellos malos impactos y negativos que han causado ciertas actuaciones ciertas presentaciones ante la ciudadanía guatemalteca para no volverlas a conocer y esto todavía llega a tener más dependencia estamos hablando de algo patriarcal simbólico como es el himno nacional pero es aún peor cuando se está hablando de esas repeticiones y reciclajes en la esfera pública en la esfera administrativa en la esfera de funcionarios cuando definitivamente si alguien demuestra no seré suficiente no tiene por qué estar de nuevo es como en una empresa señores o sea si alguien ha demostrado si alguien no funciona si alguien habría presentado una pérdida millonaria para la empresa definitivamente es despedido y te aseguro que no vuelve a conseguir trabajo en una empresa de lo mismo calidad gracias bueno ¿qué otro tema tienes por ahí en la licencia? bueno pues mucho se ha venido hablando de las reformas a la constitución política de la república que dicho sea de paso ha sido un tema que habría estado relegado ahora y que ha causado también esta impresión en la ciudadanía guatemalteca en cuanto a que han sido utilizados para empezar a trasladar otros temas este tema de las reformas a la constitución ha empezado a perder credibilidad a perder poder y sobre todo a estos señales la misma acción que habían tomado un grupo de ciudadanos y abogados que han presentado ya un recurso o más bien una acción de amparo ante la corte de constitucionalidad para poder detener todo el proceso de presentación de reformas a la carta manda esto debido a que ellos consideran que se debe conocer primero las siete otras iniciativas que están en la década sin embargo dentro de este paquete de reformas a la constitución habría un artículo que había causado mucha controversia y se refería al 40% del que podría ser ganador el estado por así decirlo de toda la actividad de extracción minera y explotación de recursos naturales se hablaba de la pésima redacción que tenía este artículo en lo que se podía prestar a no solo por el porcentaje del 40% sino también por la palabra utilizada recursos naturales que se podría prestar a pensar en cualquier cosa y ya no solo en hidrocarburos o en algunos material de minería sino que se presta a cualquier otra cosa en la cual el estado se podría hacer ya creedor de y ya no solo